Enlazamos a Edith Domínguez a Tirapuato para que nos actualice y nos relate con más detalle qué está pasando, qué pasó ahí en los juzgados de menores en Tirapuato hace unos momentos. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues aquí, cerca de las escalaciones del juzgado de menores, asistentes a la Procuraduría General de Justicia del Estado aquí de Guanajuato. Lo que tenemos todavía hasta ahora y que ha confirmado la Procuraduría General de Justicia es que ha asesinado, ha muerto una persona. ¿Una secretaria? Una secretaria de las instalaciones y hay dos lesionados. El lesionado es un menor de 17 años con disparos de arma de fuego. Edith, ¿qué horas ocurrió esto? Esto fue alrededor de la 1.30 de la tarde del día de hoy. Oye, ¿están expuestas? ¿Las secretarias se ven desde la calle? ¿Cómo fue posible que ocurriera que disparos realizados desde la calle en una instalación pues que debería tener algún tipo de seguridad por su carácter pudiera ocurrir esto? Sí, realmente están sobre la calle de Francisco Sarabia, aquí en la colonia de la prolongación moderna. Es donde se encuentran las instalaciones. De hecho, esta colonia de la prolongación moderna es una de las colonias que es de un nivel medio, que es donde la renta, se ha ofendido la renta a la Procuraduría para hacerla a las oficinas de los juzgados de los menores. Edith, Edith, ¿me hablas un poco más fuerte? Sí, ¿me escuchas? Sí, ya, perfecto. Este, se supone que pasan varios hombres a bordo de un automóvil y disparan contra las instalaciones que se encuentran a pie de banqueta y es que... Veíamos en la foto que el coche se detiene, abren la puerta y disparan, no iban en movimiento. Lo que nos comentan es que hay dos que parecer eran dos unidades, las que pasan, una que se agarra y se detiene y es cuando disparan y otra que todavía pasa y sigue disparando, que son disparos de arma larga. El auto rojo que se ve en una fotografía, Edith, un deportivo rojo, ahí viajaban algunos agresores. Se supone que ahí llegaron algunos de los agresores. Ahorita con las bolsas de esta vez que tenemos la versión especial, que se supone que ahí iban algunos de los agresores, pero usted habla que habrían ido otros agresores en otra unidad, señor. ¿No hay vigilancia afuera de estas oficinas de la Procuraduría de Justicia? Parece que en ese momento cuando se vio el ataque no había vigilancia y normalmente en estas oficinas no había vigilancia en el momento del ataque. Ni municipal ni estatal. No, de ninguna. ¿La secretaria tenemos los datos? ¿Qué muere? ¿Quién es? ¿Su nombre? No, todavía no tenemos los datos, nada más la confirmación por parte de la Procuraduría General de Justicia de los mencionados y de la persona fallecida, señor. Ahorita lo que tenemos solamente es que, bueno, que estamos aquí en el lugar y hemos visto que algunos padres han llegado un poco desesperados a recoger a los menores porque a tres casas donde están las oficinas de los menores hay un kinder, hay una secundaria donde se están recogiendo a los menores y se van a suspender clases hasta el próximo martes en lo que se lleven las indagatorias y demás. Creo que apenas es martes hoy. Así sería toda una semana. ¿Toda la semana van a suspender clases? Sí, de acuerdo a lo que le estamos... Esto ya está impactando situaciones de la vida cotidiana. Sí, de hecho, algunos padres tuvieron alguna complicación para poder llegar hasta el lugar donde le están entregando a sus hijos, pues a la vuelta de la calle Francisco Sarabia, porque con todas las mujeres barricadas que pusieron los policías ministeriales, policías municipales, la policía militar incluso, ya después de... Pero todo después de los hechos, llegando después de forma reactiva, ¿no? Así es, señor, todo después de los hechos. Bueno, el politín de la Procuraduría es muy enfático en que van a profundizar y ser muy ágiles en las investigaciones, pero bueno, pues la verdad es que permitieron que estos criminales actúren con impunidad y huyeran. No sé la coordinación cómo se encuentre, si haya carcos o cámaras que permitan saber qué rutas siguieron. Aparentemente por fuera no se alcanzan a ver algunas cámaras en las instalaciones. A lo lejos, desde los lugares donde estamos, no se alcanzan a apreciar. Sin embargo, no sabemos si igual las cámaras pudiera ver en algunas de las casas que se encuentran, tanto a los costados como de frente, se pudiera dar el... Lo que tenemos ahorita es un audio del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, que después de una reunión que estuvo en el municipio de Salamanca, pues él habla de que va a haber una respuesta contundente de todo el Estado, y asegura que no ha fracasado ese grupo de coordinación, donde están todas las instancias municipales, estatales y federales. Bueno, cuando se insiste tanto en que no se ha fracasado, algo preocupante pasa. Vamos a escuchar a Rodríguez Junquera, que bueno, pues me imagino que también estaba sorprendido por estos hechos. Si lo tengo, vamos. Si tengo conocimiento de esos hechos, sé que la Procuraduría de Justicia ha abierto ya la carpeta de investigación, y resaltar, subrayar, que aquellas personas que atenten contra la seguridad de los guanajuatenses serán llevados a la justicia con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza del Estado. ¿Siguen dando estos ataques en todo el Estado, secretario? En algunas partes se han ido focalizando, pero para eso el grupo de coordinación Guanajuato seguimos trabajando, seguimos revisando las estrategias, seguimos revisando municipio por municipio, y a todo eso habrá una respuesta contundente del Estado. ¿Y en el caso de este ataque se habla de personas fallecidas y lesionadas? ¿La información que tiene usted? No tengo el número, no tengo más que el muy lamentable hecho en Irapuato hace unos minutos, pero no tengo más información. ¿Cómo va a leccionar el gobierno del Estado? Porque bueno, no es el primer ataque, además de los municipios y los policías que han sido asesinados a lo largo de diferentes municipios del Estado. Sí, con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza del Estado, con esta coordinación, con el grupo de coordinación Guanajuato, donde está el Ejército, Policía Federal, CISEN, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública. Estamos haciendo de verdad trabajo incansable para darle la seguridad al Estado. ¿Ha fallado la presencia de la Policía Militar, el Ejército, la Policía Federal, este grupo de coordinación del que usted habla? No, de ninguna manera ha fallado. Seguimos en la parte de estrategia, seguimos en la parte de inteligencia. Esto puede deberse a muchos factores. Uno de ellos quizás sea en respuesta a todas las acciones que hemos tenido, pero el gobierno del Estado y este grupo de coordinación Guanajuato está trabajando fuertemente para dar con los responsables de las personas que ponen en intranquilidad a la sociedad. Secretario, en este... Bueno, pues es bueno para los discursos, pero debería ser mejor para afinar la coordinación, ¿no? Así es, señor. Vamos a ver qué pasa, Edith. Estamos siguiendo tu trabajo entonces en la página de Zona Franca. Más tarde, cualquier actualización. Bueno, pues es importante conocer la identidad de la secretaria que falleció en este ataque. El joven que estaba declarando aparentemente también está grave, Edith. Sí, se reporta grave, señor. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Edith. Gracias y buenas tardes. Bueno.